como están amigos hoy nos encontramos en el camino a las industrias es una empresa muy importante una empresa que es air one como ustedes pueden ver una empresa que cumple una función importante en cuanto a aire acondicionado y climatización y todo lo que es el campo industrial por lo tanto vamos a conversar con su dueño le pedimos que se acerque por acá como está don moisés valenzuela mucho gusto hola amigos qué tal bueno nosotros tenemos actualmente nosotros tenemos tres rubros que el rubro primero de aire acondicionado lo que automotriz maquinaria pesada buses camiones de todo tipo de maquinaria luego tenemos la parte de climatización lo que equipos climatizados modelos inverter on off y de todo tipo de equipos también manejamos mantenciones reparaciones y además de eso tenemos un taller que lo vamos a conocer luego que es un taller donde soldamos radiadores intercooler enfriador de aceite también de todo tipo de maquinaria automotriz y maquinaria pesada bueno esta es una empresa que nació hace poco pero que está muy bien posesionado en el mercado si actualmente nosotros tenemos una buena cartera de clientes trabajamos con varias empresas como transporte a estudios empresas forestales trabajamos como tercero con dercos alfa y bueno esperar de que el buen servicio se pueda traspasar y podamos tener una buena recepción de parte de futuros clientes perfecto como dices nos permites conocer la parte interior de su empresa como vamos vamos los invito a conocer parte de nuestro servicio bien vamos y cuéntanos qué trabajo se realiza acá bueno actualmente nosotros podemos revisar vehículos de todo tipo de de vehículos de alta gama y también de todo lo que contenga aire acondicionado primero cuando viene el cliente se revisa el sistema de fuga que sea hermético que no tenga ninguna filtración luego al ser hermético se hace una prueba de 300 libras de presión se presuriza el sistema y en el caso que haya algún tipo de anomalía en el sistema se repara acá mismo podemos reparar cañería hacer manguera tenemos reparación de compresores bueno en realidad todo lo que lo que pueda fallar dentro del sistema del aire acondicionado perfecto en este sentido está estos equipos cuál es la función la función es que esta máquina inyecta 300 libras de presión al sistema mediante los manómetros los manómetros lo calculamos acá la máquina se estanca las 300 libras y ahí empezamos a hacer un chequeo completo por el condensador el evaporador compresor los principales componentes y buscamos la fuga lo reparamos y luego con esta misma máquina nosotros hacemos vacío el sistema sacamos toda la unidad toda la humedad que pudiera haber en el sistema y luego se carga con el refrigerante r134a ya tenemos un listado de todos los vehículos y en el cual nosotros colocamos el gramaje exacto de lo que hace la carga del vehículo bien hoy ya nos encontramos en otra división y ya estamos en la parte de climatización cierto y cuéntanos un poquito cómo opera cómo trabaja la empresa bueno bueno acá nos concentramos la parte de oficina acá llega todo lo que el cliente a cotizar y de acá se divide para las tres áreas para la parte de taller la parte de aire acondicionado automotriz y maquinaria y lo que es climatización generalmente el cliente llega acá para cotizarlo el área de climatización aquí nosotros podemos agendar la visita técnica en el cual se visita al cliente y se le hace un diagnóstico de qué equipo va a ocupar y cuál es el recomendado si es on off o es inverter y qué capacidad puede que qué capacidad pueda tener bueno dentro de esto los valores son bastante accesibles por lo que hemos comprobado también con sí o sea actualmente la idea es competir en todo ámbito también en calidad pero también tiene tener un precio bajo para poder introducirnos en el mercado esa es la estrategia que nosotros estamos ocupando ahora para darnos a demostrar y que otros clientes también puedan acceder a esto lo que es el aire acondicionado porque en tiempos de verano créame que facilita bastante el trabajo de toda doña de casa perfecto y bueno además de ésta y de venir la gente para acá también ustedes pueden presentar en algún contacto un número una página donde la gente lo puede ubicar y puede acceder vía online también o sea usamos todo lo que es las redes sociales tenemos la fanpage de facebook que está totalmente activa tenemos bastantes concursos tenemos vídeos donde nosotros podemos realizar los servicios y además tenemos la página web donde el cliente puede ver todos los servicios que nosotros prestamos y las empresas grandes que nosotros atendemos también vía whatsapp nosotros podemos enviarle la ubicación con tal de darle facilidad al cliente para que pueda llegar lo más pronto posible bueno yo dentro que de lo que ya más o menos estamos entendiendo que esta empresa es una empresa bastante fuerte y también es muy posicionado en el mercado en cuanto a climatización en aire acondicionado también pero también hemos visto también que ustedes presentan un equipos de última tecnología con el sistema de ahorrador automático claro o sea lo que se viene ahora en tendencia que son los equipos inverter esos equipos inverte son los que tienen un máximo de ahorro energía de un 40 por ciento menos comparado con otros productos que también son aire acondicionado entonces eso facilita bastante el trabajo para poder adquirir un equipo y así no pagar tanto consumo de luz perfecto vamos a los contactos a los números hay algún número para que la gente pueda llamar contactarse bueno nosotros trabajamos solamente en el whatsapp del 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 local en donde nosotros tenemos el más 569 66 93 8201 y acá es donde se deriva para distintas áreas tenemos el área de aire acondicionado maquinaria tenemos la parte de climatización y lo que es taller de radiadores que también se deriva a la persona encargada bueno también dentro de la línea de taller de radiadores hay también el tema en el centro que pintura de y arreglo de maquinaria bueno actualmente nosotros todos los todos los radiadores todos los intercooler enfriador de aceite aparte de garantizado por seis meses nosotros los pintamos cosa que se vea un cambio en donde viene el producto y cuando se le entrega al cliente perfecto bien pues qué más podemos decir con air one una empresa bastante fuerte una empresa muy responsable también y muy reconocida en el mercado por lo tanto está aquí en los ángeles donde estamos específicamente estamos ubicados en avenida la industria puente rarín con mano derecha y ante cualquier duda que tengan en la ubicación nosotros lo podemos derivar para enviarle la ubicación y que podamos tener una buena recepción en cuanto al cliente perfecto si bien si bien de los ángeles sólo pasan el puente rarínco el primer pasaje a la derecha claro hay como una calle de servicio donde le llaman puente viejo y ahí usted da la mano derecha de soldadura y al lado estamos nosotros pero estamos bastante pendiente de lo que el cliente la satisfacción del cliente así que cualquier duda lo pueden dirigir al whatsapp de nosotros y no y en caso de que venga demasiado lejos nosotros lo podemos alcanzar y podemos dirigirlo hacia nuestra dependencia a través del gps es mucho más práctico también para que la gente pueda orientarse y se envía la ubicación por gps está compartida en nuestra página web pero de todas maneras siempre hay un contacto directo con el cliente bien pues como dices valenzuela gracias por darnos a conocer su empresa y yo creo que es una empresa muy importante que está bastante posicionada en el mercado gracias a ustedes puedo por dar la la oportunidad de poder compartir a futuros clientes y que también somos una buena alternativa de dura en el mercado con el cual nosotros podemos competir en cuanto a precio y calidad muchas gracias y